Hola, hola amigos, bienvenidos a un video más de Convocatorias en México, nuevamente aquí en el portal Becas News, donde les hemos compartido contenido de programas de distintas becas, al igual que en nuestro canal Convocatorias México. Y como verán, les estoy mostrando en pantalla lo que pueden encontrar al suscribirse en nuestro canal Convocatorias México. Voy a bajar un poquito para que ustedes vean lo que podrían encontrar aquí. De igual manera, les quiero mencionar que el contenido que compartimos se lo brindamos y les facilitamos lo que es la información, los requisitos, los beneficios, la manera de postularse y toda la información a detalle. Lo que hoy les voy a compartir es la información de becas Walmart. Es muy importante que se queden hasta el final del video, ya que les proporcionaré la información a detalle. Tenemos la información bien redactada y bien resumida para todos ustedes. Por si están interesados, pueden ingresar a este enlace que les dejaré en la descripción del video. Sobre las becas Walmart, la fundación pone el servicio de muchos estudiantes que aplican para recibirla en un ingreso de $16,000 con el propósito e irregustecer las habilidades de las comunidades. El beneficio durante un periodo de 6 años, los ganadores pueden disfrutar de un ingreso de $16,000. Para ello, deben ser egresados de bachillerato o el equivalente a una diploma de secundaria o escuela del hogar GED. Donde el propósito y la idea fundamental para la fundación Walmart es ayudar a las comunidades dando oportunidad a las personas a transformar su realidad social y vivir mejor. Dándole oportunidad de educarse, ser mejores y más calificados trabajadores, protegiendo el ambiente y contribuyendo con la salud de todos. Una de sus actividades destacadas que en la ayuda, las regiones donde se hayan presentado catástrofes naturales, darles mejores condiciones de vida, veteranos de guerra, estadounidenses, personas con discapacidad y gente desatendida por las instituciones. Oferta. El programa de becas Walmart otorga becas de hasta $13,000 por un periodo de 4 años que se asignan de acuerdo a las necesidades de cada solicitante y su rendimiento académico. El formulario es vía web. Así que para obtener más información específica sobre esta beca, hay que ingresar al portal web oficial de Walmart. Aquí lo que les estoy brindando es la información a detalle para que ustedes sepan lo que son los beneficios y la documentación y si ustedes pueden obtenerla. Pago de matrícula. Walmart ofrece una beca completa a sus empleados, los cuales solo van a cancelar un dólar por día de estudio. El resto de los pagos lo realiza la fundación, los cuales corresponden a manutención, transporte y bibliografía. Requisitos. Ciudadano estadounidense o residente legal permanente de los Estados Unidos, empleado a tiempo parcial o tiempo completo con cualquier departamento de Walmart por más de un semestre antes de la solicitud. Debe ser de bachilleros o equivalente con deseos de hacer estudios superiores. La postulación siempre debe ser seis meses antes de iniciar y demostrar ampliamente su necesidad económica. Es muy importante destacar que las becas Walmart solo están disponibles para habitantes de los Estados Unidos y no es posible acceder a ellas desde otra nación debido a que su orientación es a trabajadores de las tiendas en cualquiera de sus direcciones. Es notable la cantidad de personas que culminaron eficientemente la secundaria y hoy en día son trabajadores de Walmart. La solicitud paso a paso es crear una cuenta en la página de becas Walmart anexo de la página oficial de la cadena de ideas. Inicie sesión en su cuenta de AIM y activar llenar los campos requeridos en la página web y luego enviar. Recuerde, procure no dejar ningún cambio, ningún campo sin resolver. Haga clic en el botón enviar en la página guardar y enviar la solicitud en línea. La fecha límite de becas. Hay periodo de aplicación trimestrales de cuatro en una señal Walmart año oficial. Las solicitudes para disfrutar de una beca Walmart se pueden realizar en cualquier momento del año. Para eso se dispone de una página web que cada cuatrimestre activa el proceso de adjudicación de las becas en territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. Así que también es muy importante que ustedes puedan pedir información con la gerencia de Walmart. Solicitudes. Debe estar empleado como asociado a tiempo parcial o completo durante un mínimo de seis meses consecutivos antes de la fecha límite de la solicitud correspondiente. Ciudadano estadounidense o residente legal permanente de los Estados Unidos. Empleado a tiempo parcial o tiempo completo con cualquier departamento Walmart por más de un semestre antes de la solicitud. Debe ser de bachiller o su equivalente con deseos de hacer estudios superiores. La postulación siempre debe ser seis meses antes de iniciar y demostrar ampliamente su necesidad económica. Misceláneas copia de su declaración de impuestos más reciente. Formulario IRS 1040. Solo dos primeras páginas. Estos con la intención de constatar la situación económica del aspirante. De modo tal que se tenga identificada su movilización, identidad y cualidades económicas cuando se llene la planilla digital. Recuerda, no acepte ningún formato de archivo que sea editable. Esa es la razón por la cual el documento se envía en PDF. Las notificaciones varían según el programa en función de la línea de tiempo del programa. Consulte la línea de tiempo del programa enumerada anteriormente para obtener información más específica. Fechas tope. Mientras se carguen sus documentos antes de la fecha límite de solicitud, se tendrá en cuenta. Debes continuar monitoreando tu página de inicio hasta que vea la actualización de estado aceptado. Si es el estado de actualiza a rechazado, contáctelos de inmediato. Estadísticas en crecimiento. Aproximadamente el 10% de todos los solicitantes elegibles en un periodo de solicitud determinado recibirán becas. Este plan de becas ha permitido que muchos de los trabajadores de Walmart alcancen una carrera universitaria y a la vez fortalecer a su comunidad y su empresa. De este modo se garantiza un ascenso efectivo en las tareas internas. Es posible matricularse en una carrera universitaria. Ahora es muy posible para los trabajadores de Walmart. Número uno en empresa de ventas al menudeo que tiene presencia a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Y ahora se perfila como uno de los principales benefactores de los trabajadores que hacen posible semejante éxito. Y bien queridos amigos, por mi parte sería todo en este video. No olviden suscribirse a nuestro canal Convocatorias México. Y los invito a formar parte de nuestro grupo de Facebook que lleva por el mismo nombre Becas News. Donde les estaremos compartiendo información sobre contenidos que aún no les hemos compartido. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.